Julio ha sido el mes más cálido desde que hay registros. Los datos apuntan además a que el ritmo del calentamiento global se acelera. La ONU señala a Bolivia como uno de los países más vulnerables al cambio climático. Los glaciares, que son su fuente principal de agua, están desapareciendo y las sequías son cada vez más frecuentes y prolongadas. La Agencia Española de Cooperación colabora desde hace una década en la construcción de redes de abastecimiento y saneamiento y allí, en Bolivia, ha estado un equipo de informe semanal. Dice un proverbio inglés que no se aprecia el valor del agua hasta que se seca el pozo. Así suele ser. Quienes abrimos el grifo con un sencillo gesto, pocas veces reparamos en su importancia vital. En 2010, la ONU declaró el agua potable derecho humano básico. Con los objetivos del milenio algo se mejoró, pero todavía hoy, 2.100 millones de personas en el mundo, 3 de cada 10, no cuentan con agua saludable en sus casas. Y más del doble, 4.500 millones, carecen de saneamiento. Ustedes tienen que valorar, sentirse contentos, cuidar del agua, porque eso es vida. ¿Qué dijimos el agua para nosotros? ¡Viva! ¡No escucho! ¡Viva! ¡El agua es! ¡Viva! 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 Nos adentramos en el altiplano boliviano. Pequeñas comunidades indígenas salpican grandes extensiones. Viven de sus patatas, algo de ganado y poco más. Algunas dependen de fuentes como esta, que condicionan su pobreza, sus enfermedades, su vida. Mira, tantos niños suben de agua. No se lavan, no hay para cocinarse, de lejos trasteamos. Nosotros aquí elaboramos estuco y no hay agua. No nos lavamos, nos medimos, agua sucia nos guardamos para lavar nuestras manos. Más adelante, superados los 4.000 metros, ni siquiera se puede cultivar. Aquí solo sobreviven llamas y alpacas. En Charaña, bajo los Andes, el viento sopla sin freno. Es frontera con Chile. En voz baja nos confiesan que algo les ayuda el contrabando. Pero en los últimos meses, la llegada del agua y el saneamiento, con ayuda de la cooperación española, ha mejorado sus vidas. Cuando ha habido este proyecto, bueno, aquí también hay un problema, el de la luz. Se cuerta, se quema la bomba. Lo han hecho a panel solar. O sea, ahora no nos falta agua. La verdad, desde que se ha puesto este proyecto, el agua fluye, no se cuerta. Ahora tenemos agua. Ya no estamos jalando del pozo agua. Tenemos las 24 horas la agua. Yo estoy bien agradecido con los hermanos de España, con su ayuda. Bienvenidos, hermanos. Hace 10 años, España creó el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, con 1.500 millones. Su finalidad, ayudar a los países de América Latina a cumplir los objetivos del milenio. Hoy colabora en 18 países, entre ellos Bolivia. Hemos tenido una suma y un aporte de 200 millones de dólares. Esto es muchísimo recurso, pero tenemos que decir que Bolivia ha cumplido. Ha cumplido y ha pasado del 57% más o menos de la población que tenía agua y sanamiento a casi el 85% de personas que tienen agua y sanamiento. El cumplimiento ha sido completo, pero lo más importante es que España es el que introdujo, al sumarse con otros actores, al sumarse con ellos, a que Bolivia también atendiera a poblaciones rurales. El gobierno de Evo Morales incluyó el derecho al agua en su constitución. Los bolivianos saben lo que es luchar por ella. En el 2000, la guerra del agua en Cochabamba evitó que se privatizara hasta la lluvia. Hace tres años, la gran sequía que afectó a ciudades como La Paz obligó a tomar medidas en un país en el que la inmigración del campo a la ciudad sigue creando suburbios incontrolados o municipios tan complicados como el Alto, en el que se hacinan más de un millón de personas. Nuestra actividad desde el 2006 hasta ahora ha sido justamente reduciendo esas brechas. Obviamente en el tema urbano hemos tenido avances significativos. Estamos sobrepasando el 86% de cobertura a nivel urbano en acceso al agua. Lo que todavía resta cubrir como cobertura en las grandes ciudades son justamente los nuevos asentamientos urbanos producto de la migración en campo-ciudad. Entonces sigue siendo el origen, el déficit y la brecha que había en la producción de agua en el campo. Gloria fue una de las primeras en emigrar a este suburbio de Santa Cruz. 3.000 familias se refugiaron en estas tierras baldías tras unas inundaciones. Tener servicios básicos le permite sacar adelante su tienda. Ahora ya tenemos alcantarillado más, mejor, ya la ducha, ya todo. Ya, bien, ya no sufrimos, bien, bien, sí, sí, más está. De la depuración se encarga esta avanzada planta, capaz de atender a una población de 400.000 personas, fruto también de la cooperación española y de la ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo. Este tipo de tratamiento que tenemos aquí nos garantiza que inmediatamente la materia orgánica vaya a ser oxidada y por lo tanto no genere gases, no genere olores. Entonces eso es lo que cuidamos para que la gente que vaya a vivir alrededor no los perciba. Pero el rito aún es grande. Muchas aguas residuales siguen acabando en calles como esta sin alcantarillado, contaminando cauces y causando enfermedades graves a los menores de 5 años. Estas diarreas recurrentes que ellos tienen, esta prevalencia, que en el plan era casi de un 20% en los lugares que no tienen alcantarillado, al final tiene impactos negativos, bueno, no solo en el asentismo laboral, la familia le tiene que cuidar, tiene pérdida económica también y de vidas incluso, pero también tienen un desarrollo cognitivo más lento y esto es algo que les afecta a las oportunidades. Para convencer a una población empobrecida de que pague el alcantarillado, han hecho falta ayudas, visitas puerta a puerta y la colaboración de profesores. Levanten la mano los que tienen alcantarillado en casa, ya han hecho, ya tienen. Levanten la mano, ¿cuánto vamos a contar? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 6, 18, 22 más o menos. Y aquí tenemos 37 estudiantes, ¿no? Entonces, díganme, ¿les beneficia? ¿Está bien? ¿Me enseña Ramona cómo ha quedado la obra del baño? Sí, adelante. Que fue de las primeras, ¿no? Sí, de las primeras, sí. Ahora ya con el alcantarillado, ya no viene ese olor, realmente es un progreso para nosotros, para la familia, ya que se tiene agua potable, sobre todo el alcantarillado. En San Carlos, otro de los pueblos beneficiados, fueron claves personas tenaces como Silviana, capaz de aprender a realizar análisis, llevar la planta a falta de ingenieros y convencer a sus vecinos. Después de seis años de seguimiento, de ejecución, fue imposible no derramar unas lágrimas por la misión cumplida que habíamos tenido, ¿no? Yo entraba a sus domicilios, medíasmos con ellos, le hacía un pequeño presupuesto, más o menos le va a costar unos mil bolivianos. Anímese de una vez, cómprese. En el alto, una original campaña con teatro, concursos y rifas, convenció a la mayoría. Paco y Victoria fueron protagonistas de esa campaña como pareja espejo. No teníamos así baño, teníamos así pozo ciego. Se llenaba rápido, entonces siempre usamos la cisterna para sacar. Ya no estamos preocupados de eso, si cuándo se llenará o no, dónde habrá cisterna o no, ahora ya no. Y la mayoría tiene su acantarillado, entonces lo que está mucho mejor de ahora. Además de ayuda económica, España presta a Bolivia apoyo tecnológico, experiencia en gestión de cuencas y mediación para generar diálogos o encauzar ayudas internacionales. A partir de ahora también participará en programas de cambio climático. Las cumbres nevadas, que eran cumbres nevadas perpetuas, algunas ya han desaparecido. Esos eran los acumuladores naturales de agua y no había muchas embases, represas que les llaman aquí. Cada vez las ciudades son más grandes. La tensión entre la oferta y la demanda de agua es muy grande. Ahora tenemos que tener una visión más integral del tema. Tenemos que saber trabajar en escenarios posibles de sequía, de escasez, de déficit. Bolivia es, según la ONU, uno de los países más vulnerables al cambio climático. La contaminación de la minería y el poco control aún de las aguas negras no ayudan. Lo saben bien los pescadores del lago Titicaca. El lago está contaminado. Nosotros pensamos por eso también el pescado está desapareciendo por este sector. Cuando es tiempo de lluvia, entran ríos de diferentes lugares. Entran aguas turbias, sucios y con olor viene esa agua. Ya no viven los pescados. Cuando llega ese agua, a los pescados les sacan al aire ya. Están muertos, están las ranas que viven en el lago. A ustedes les mata esa agua, está contaminada. Sagrado para las culturas andinas, en el lago Titicaca se esperan soluciones. Tan importante es distribuir el agua como cuidar sus fuentes. Las previsiones no son alentadoras. En 2030 se calcula que la mitad de la población mundial sufrirá escasez de agua. En 2030 se calcula que la mitad de la población mundial sufrirá escasez de agua.